Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin estamos en enero, es decir, en el nuevo mercado invernal. Nuestro Barcelona necesita fichajes, pero para ello también hay que vender. Y ahí va la lista de los cinco jugadores que van a abandonar el Barcelona en este mismo mes de enero. Ahí vamos. El primer jugador que va a salir en este mercado invernal es el pivote brasileño Mateus Fernández. Como sabemos, el centrocampista brasileño no cuenta con la confianza de Ronald Koeman y va a ser uno de los jugadores que va a abandonar el Barcelona en este mes de enero. El segundo jugador que va a abandonar el Barcelona con total probabilidad es el lateral izquierdo Junior Firpo. El lateral internacional español no acabó de cuajar en nuestro Barça y no dio el nivel esperado de él cuando se lo fichó. En el Betis apuntaba que iba a ser un gran lateral, pero en el Barça, por algún motivo o por otro, pues no pudo sacar su mejor versión ni tampoco se acercó a su mejor nivel y lo más seguro es que va a salir en este mercado de invierno. La tercera venta va a ser, con total seguridad, el central francés Untiti. Como sabemos, el Barcelona va a fichar a Eric García y, lógicamente, pues sobra un central. Y Untiti tiene todas las papeletas de que va a abandonar el Barcelona en este mismo mes de enero. Bueno, la cuarta salida o venta va a ser o Alan Yá o Ricky Puch, uno de los dos. Ojo, que los dos no van a salir. Va a salir o el uno o el otro. Yo, por la información que tengo, más bien va a salir Carla Salania. Es decir, que vamos a tener la suerte de que Ricky Puch puede tener otra oportunidad para demostrar lo gran jugador que es. Entonces, lo más seguro es que salga Alan Yá cedido. Puede que sea al Getafe. Y la quinta venta, y es la bomba, atención, y esto lo va a hacer el nuevo presidente, seguro. La venta bomba del Barcelona para este año 2021 va a ser... La de Antoine Griezmann. Fuentes cercanas al club aseguran que el nuevo presidente va a vender a Griezmann. Primero por motivos económicos, para poder fichar un gran delantero. Y el segundo motivo es que, sea quien sea el ganador, como sabemos, el ganador de la seguridad va a ser o Laporta o Víctor Font, pues los dos piensan de la misma manera de Antoine Griezmann. Que por un motivo u otro, Griezmann no va a poder triunfar. O sea, el problema es psicológico. Griezmann no encaja en el Barça y no va a poder sacar su mejor versión, la que hemos visto en la selección francesa y en el Atlético de Madrid. Entonces, gane uno o gane el otro, ya tiene decidido traspasar a Antoine Griezmann en este mercado invernal. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. En mi próximo vídeo.